Buenas, quiero presentaros un inventillo que me encontré por internet y quería compartirlo con vosotros. Se trata de algo tan sencillo como esto. Esto, que parece un trozo de celo, lleva integrado una lente de DVD, de un lector de DVD. Y lo que se consigue con esta lente es crear un efecto de macro para fotografía. De forma que puedes, por ejemplo, en este caso, enfocar un apuntón de estornillador o ver el gramaje de la tela. Básicamente ese tipo de cosas. Tiene el conveniente de que este tipo de fotografía necesita mucha luz. Entonces, claro, si no lo hacéis de día o el objeto que fotografiéis no está bien iluminado, no va a salir bien. También tiene muchas observaciones ópticas, pero básicamente casi de Ixo convierte la cámara del teléfono móvil en una especie de microscopio. Ahora sí pues, vamos a probarlo, a ver qué tal. A ver, se coloca. Bien. Como se puede ver, la imagen queda muy distorsionada en principio. Pero conforme se va acercando, a ver si consigo enfocar con la suficiente luz. Cuesta. Ya digo, cuesta. Ajá. Ahí se puede ver el gramaje de lo que es la almohada. A muy corta distancia. Se pueden ver los hilos con mucha realidad. Sin embargo, lo que es el alrededor distorsiona bastante, desgraciadamente. No es que se pueda hacer mucho más, pero teniendo en cuenta lo que hemos conseguido, con una lente de un lector de web estropeado, un poco de cinta y un poco de imaginación, pues la verdad es que no está nada mal. La lente, pues, para sacarla, como ya he dicho, he tenido que desmontar todo un lector. El típico de ordenador, dale cualquiera. Técnicamente, incluso una lente de CD, vale, es completamente indiferente. Y la posición, aunque en principio pensaba que la parte contaba, tenía que estar para adentro, en realidad no es necesario. Puede estar por el mismo lado. Claro, para sujetarlo a la cámara, pues, ha habido que hacer un apaño. Eso es una cuestión de cada uno. En este caso, yo lo que he hecho ha sido, pues, hacerle una envoltura de cinta. Cinta plástica de toda la vida. La típica cinta de esbalar. Pero, claro, evidentemente tiene que quedar lo que es el agujero bien hecho. Y tiene que cogerlo. Si hacéis el corte sin más, lo más seguro es que se os raje, se os abra y no vaya a salir bien. Así que, para hacer el agujero, lo más recomendable es coger un destornillador, como este de aquí. Calentáis la punta con un mexero. Típico del de toda la vida. Y a lo que es el trozo de plástico, le hacéis el agujero. Siempre que sea un poquito más pequeño que la lente. Colocáis la lente y ponéis otro trozo de plástico encima. Con el agujero hecho de la misma manera. Y luego ya, pues, ir poniendo capas de cinta hasta que le deis la forma que encaje con vuestro teléfono móvil. Cada móvil es un mundo. Hay móviles más grandes, móviles más pequeños. Pero, bueno, básicamente ese es el resultado. No es que sea una cosa de la hostia, pero está bastante bien. Hasta luego.